¿Cómo ingresar los datos para el Affordable Care Act, para el plan de salud? En el programa tenemos la siguiente pregunta. ¿Did the primary taxpayer have health insurance? ¿Tuvo el contribuyente seguro de salud? Entonces tenemos si es que sí o no. En el caso de poner sí, tenemos la opción de que si el cliente compró a través del Marketplace, entonces vamos a ponerle que sí compró a través del Marketplace. Si este compró a través del Marketplace, usted va a manifestar si ha recibido la forma 1095. Una vez que usted ha manifestado que sí ha recibido la forma 225, va a proceder a grabar y vemos que todavía nos hacen falta varias opciones en los cajones rojos. Eso quiere decir que no está completa la información ingresada. Recuerde, es importante ingresar todos los datos. Como para la comunicación entre nosotros y el cliente, es necesario obtener el correo electrónico del cliente. Ingresar los datos personales también constituye ingresar la cuenta bancaria del cliente, donde va a recibir el reembolso o desde donde va a ser el pago de la obligación tributaria. Si la cuenta es de tipo de cheques o savings, la ruta y el número de cuenta. Los datos del banco van a ser ingresados, el número de ruta, dos veces para evitar algún error, de igual manera el número de cuenta. El programa revisará o encontrará a qué banco pertenece este número de ruta. Recuerde, grabar siempre que usted termine de introducir la data. Tenemos otras alternativas de acuerdo al seguro de salud. Vamos a determinar que el cliente, siendo soltero, tuvo seguro de salud, pero no compró a través del Marketplace. Si no compró a través del Marketplace, la parte de la forma 1095 va a estar deshabilitada, ya que si no tiene Marketplace, usted no va a recibir forma 1095. Sin embargo, tenemos tres opciones. La 1095B, si es que, por ejemplo, el niño o el contribuyente tiene Medicaid, es decir, que esto es provisto un seguro, una cobertura por el gobierno, en este caso. Si no es así y el contribuyente tiene el seguro a través de su empleador, entonces va a tener que hacer checkmark en la forma 1095. Si el cliente tuvo seguro de salud, no compró a través del Marketplace y tampoco es del gobierno o de su empleador, sino que él compró por su propia cuenta, vamos a chequear la parte última. Es decir, que no va a recibir una forma 1095. Y tiene que preguntarle cuántos meses del año tuvo ese seguro. Digamos, en este caso, que fueron todos o algunos de ellos no tuvo seguro, le manifestó entre enero y julio, etc. En este caso, vamos a chequear todos. Esta es la parte que usted debe llenar para poder determinarse si es que la persona tuvo seguro de salud. Recuerde, si se compró por el Marketplace y recibió una forma 1095A, usted va a generar las formas necesarias para seguir trabajando con el seguro de salud. A continuación, en nuestra declaración de impuestos, vamos a ingresar la forma W2.